Vamos a iniciar con la señora, vamos a darle un tratamiento para quitarle su migraña, ¿verdad? ¿Desde cuándo tiene migraña? Desde 15 años. Desde los 15 años, ¿qué edad tiene ahorita? 37. 37, tiene 15, como 20 y tantos años, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a iniciar el tratamiento con ella. El tratamiento es con muchos antibióticos, pero para iniciar vamos a ponerle una inyección para quitarle el dolor en este momento. ¿Qué tanto trae de dolor? Como un 9. Un 9, o sea, tiene mucho dolor ahorita, ¿verdad? ¿Y cada cuánto le dan los dolores de cabeza? Un diario. Vamos a iniciar el tratamiento de la señora. Es ponerle un poquito de su, del tratamiento, del medicamento. Aquí un poquito. Me ayudas tú para, si el caso sigue sangrando. Le vamos a ponerle un poquito aquí, debajo de la piel. Le vamos a ponerle un poquito aquí, arriba de la oreja, levántame el pelo así, por favor. Eso. Un poquitito debajo de la piel. A ver, agárese la cabeza, agárrele el pelo así. Aquí, a ver, vamos a ponerle aquí un poquito acá. Y otro poquito acá. Ok. Vamos a ver, dése vuelta para acá otra vez. No, pero ya más. Ahí está bien. Levántale el pelo aquí, arriba de la oreja. Otro piquetito aquí. Otro piquetito aquí. Y a ver, póngase de frente, para allá. Ahí está bien. Otro piquetito aquí. Y otro piquetito aquí. ¿Tiene algún dolor ahorita, arriba de la cabeza? ¿Nada? No. Bueno, y de su dolor de la migraña, ¿qué tanto tiene de la migraña ahorita? Abre los ojos. ¿Qué tanto le ha quedado de su migraña? Ha bajado, pero... ¿Cómo? Todavía lo tengo, pero ya bajo. ¿Qué tanto le bajó ya? Como la mitad. ¿La mitad? ¿Tan rápido y te acabo de terminar? ¿Aquí tiene algún dolor aquí arriba? ¿Algún problema aquí? No, se lo va acá. ¿Nada? ¿Dónde? Aquí. ¿Aquí tiene dolor todavía? Sí. Bueno. ¿Entonces qué tanto le ha bajado a su migraña? La mitad. ¿La mitad? Y acabo de terminar, ¿verdad? Entonces la mitad. Aquí un poquito más, donde dice que tiene otro poquito de dolor. Ajá. Ya fue de ese momento. ¿Cómo está con el dolor? ¿Se lo está quitando de ahí? ¿De atrás? Sí. ¿Qué tanto? Todo le está como en la mitad. ¿En la mitad? ¿Del 1 al 10? Es 5. Bueno.